La tierra más que yo, desasterada más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le ganas? Si te desculpe de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás, no piensa ser porque Y a salvo, los detalles que me toren Estás a gusto, estás bien y yo lo acepto ¿Qué crees que hagas si he tenido mala racha? Si crees que hoy hasta de amarte por completo ¿Por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empatas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te hagan más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empatas? Si te desculpe de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás, no piensa ser porque ¿Por qué no empatas? ¿Por qué no empatas y le buscas? Chicos ¿Dónde están pollitos apretados? Para toda la gente que viene de afuera, de Chicago, de Kansas, a Kansas, Oklahoma, disco, y Huayna, aquí en el alto, con tres dobleos, Huayna, Huayna. Para ver si dejo de quererte, vuélveme a decir que no te quiero más, para que me quede bien caído, para ver si en todas las paredes...